¡A la ardida de mi vida, qué triste decirse adiós! Te llevas la juventud desde querer sin redención, amor, que por el camino no puedes volver atrás. Me tríes cuando sientes deseos de Dios. Inversal que te amé, toda la vida, y el que quieres traer de mi calor, ese amor que soñé, no lo puedo olvidar. De los falsas palabras vendiste mil veces tu amor, mujer. ¡A la ardida de mi vida, qué triste decirse adiós! Te llevas la juventud desde querer sin redención, amor, que por el camino no puedes volver atrás. Te llevas la juventud desde querer sin redención, amor, que por el camino no puedes volver atrás. ¡A la ardida de mi vida, qué triste decirse adiós!